Nos encontramos ahora en La Flor de la Canela Nueva propuesta gastronómica en el corazón de Lima En Washington 1265 Ahora nos encontramos con el señor gerente ¿Su nombre? Edmundo Martínez Cuéntenos por favor, ¿qué novedades tenemos en esta nueva propuesta? Sobre todo, gracias, gracias por su presencia Y queremos invitarlos a este nuevo local Que va a ser el local donde se va a mostrar la música y la danza La comida peruana Queremos que la persona que venga a ese local Se vaya con el gusto peruano, con el sabor peruano Y queriendo más a nuestra patria ¿Qué novedades vamos a tener? ¿Espentáculos? Estamos proyectando varios espectáculos El primero que estamos mostrando es Mestizos Que habla un poco de lo que somos nosotros como personas De dónde venimos y hacia dónde apuntamos Que no somos netamente unidos, netamente criollos Tenemos un poco de todo Y en la gastronomía, ¿con qué vamos a contar? Estamos con tres chefs, uno especialista que ha trabajado en regatas Señor Lucas, que comida internacional y peruana Estamos en mariscos Y tenemos música y, perdón, comida peruana típica ¿Internacional también? Internacional Se va ahí el trago, el color de la canela Tanto como sea, a mí si ustedes ya se creó un plato de la canela Lo hemos asaltado a la canela Lo hemos asaltado a la canela ¿Qué otras novedades vamos a tener? ¿La seguridad para el caso de los turistas? La seguridad está garantizada porque hemos tenido un convenio Con personas de... Primeramente seguridad de nosotros, personal Del local Va a haber una seguridad Y después estamos hablando con Serenaz Con gente que está especializada en la seguridad de todo este lugar Invite pues a través de Tour Gourmet para que la gente pueda conocer más novedades Bueno, definitivamente Los invitamos a disfrutar de la música De la comida Que salgan queriendo más a nuestro Perú Por esos detalles que les decía La dirección es... Es Washington 1265 La Peña Flor de la Canela Teléfono 99713-6657 Para la reserva Para la reserva Muchas gracias Ya, a ustedes también Gracias por su presencia acá Ante todo, buenas tardes Yo soy el de la cocina Tengo mucha experiencia en la cocina Trabajando muchos años Y quiero demostraros De entregarles unos no platos creados especialmente para este centro Que vamos a inaugurar Tener todo tipo de comida nacional Algo internacional Algo que acá falta Algunos que van a ser regionales Va a ser para todo tipo de persona que venga Nosotros, todos, con toda nuestra experiencia Vamos a aprenderlo como debe ser Acá tenemos este... Platos fríos Tenemos, este, tiraditos Tres sabores Tres valores Hemos creado una ensalada Especialmente para la casa Que lleva la alcachofa Que lleva muchos ingredientes Tienen varios componentes Tenemos este... El ceviche tradicional Tenemos... Un pescado Que es a base de... De hierbas aromáticas Y todo vegetales Para la persona Que mucha gente a veces no le gustan mucho la... Los aderezos Estos son los platos Especialmente Fuera No tiene mucha grasa Tenemos el pollo Que hemos creado también La nueva salsa de... En base de queso roquefort De queso chinas Al óleo Que no tiene también Todo suave A base de aceite de oliva Para otro Que es criollo Tenemos el queso chinas Que es a la guapaína Porque lo hemos saltado Y tenemos un lomo Que hemos creado De la misma de la casa Que es una base De risotto Con una ensalada Con una... Una salsa Perdón De base Con un queso roquefort Y hay muchas variedad Al más Que no por el tiempo No hemos podido Pero vamos a tener Una parte amplia Para que todos los gustos Y todos se sienten Felices Y cada vez Venga un plato Igualmente Los postres también Los invitamos A la flor de la canela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!